Pero manden maestros, si manden muchos maestros, a la ciudad oculta y a las... Yo quiero presentar hoy al capitán retirado Guillermo Anaya, a quien quiero muchísimo. Él estuvo en aviación de ejército, estaba en el batallón de aviación de combate 601 y fue jefe de una sección de helicópteros. Muchísimas, muchísimas gracias Guillermo por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a los dos, muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente es un honor estar junto a gente que sigue malvinizando, sigue haciendo que la causa por la cual dejaron su vida tantas personas siga teniendo un motivo para seguir adelante. Me encanta escuchar que vas a hacer la segunda parte, una segunda parte que creo que es importantísima por muchas razones. Creo que todos aquellos que fuimos a aquel conflicto con Gran Bretaña en el Atlántico Sur en el año 1982, gran parte lo hicimos porque teníamos la total y absoluta convicción que era necesario hacerlo, hubo argentinos que les correspondió ir por estar cumpliendo el servicio militar obligatorio, tuvieron una conducta ejemplar de la cual yo me siento absolutamente orgulloso, más allá de algún sinvergüenza, algún hipócrita, algún mentiroso. Y no nos olvidemos de algo que tal vez suena feo, pero es una realidad. En realidad, aquel que es un cobarde va a pretender ocultar su propia cobardía haciéndole creer al entorno que todos fueron iguales. Creo que no es algo castigable, es entendible que un cobarde pretenda decir que todos los demás actuaron exactamente igual que él. Afortunadamente para la patria no fue así, fueron casos aislados de una guerra que fue peleada por hombres con letras mayúsculas. Capitán, para mí, lo dijo Braceli, yo lo reafirmo desde mi lado, es un enorme orgullo tenerlo acá porque tengo varios amigos en aviación de ejército, recién hace 5 minutos antes que empiece el programa me llamó uno de mis grandes amigos que es Daniel Marchi, Antonio Falcón, Manocho Sánchez Mariño y varios que hay... Llamados previos. Y realmente, esto seguramente no lo querrá escuchar, pero cada vez que nos juntamos y hablamos siempre, siempre sale su nombre. Allá arriba, en lo más alto. Lo dicen ellos, usted nunca está obviamente cuando hablan de usted, pero yo se lo quiero transmitir porque la consideración y el afecto que tienen por usted y por las misiones que ha hecho usted, que ahora va a contar ya cómo empezó Malvinas, pero un poquito antes porque usted no está en condiciones de ir. La verdad que me sorprende muchísimo y me agrada, y me agrada de tenerlo acá. Usted dijo algo muy cierto y yo alguna vez leí una frase que la voy a utilizar en otro documental sobre la historia reciente argentina. Y esa frase es, solo los cobardes descreen de los actos de valentía. Resumiendo un poco lo que dijo usted, porque es una frase brillante esa, ¿no? Y bueno. Así que bueno, bienvenido, las dos horas van a ser suyas. Y recién fuera de aire estamos hablando que cuando sucedió el 2 de abril, usted estaba en un lugar bastante particular, ¿no? Y en una situación bastante particular. Cuéntele a la audiencia a nuestros oyentes en dónde estaba y cómo estaba. Bien, lamentablemente para ese 2 de abril yo estaba pasando por una situación bastante desagradable, había sufrido un accidente muy serio, casi pierdo mi pierna izquierda, perdí 15 centímetros del fémur, hubo que hacer operaciones de reimplante óseo, tenía una placa con 14 tornillos y una placa de titanio desde la rodilla hasta la cadera. Y bueno, y con pocas probabilidades por parte de los médicos de que pudiese volver a caminar. Por suerte, gracias a Dios, creo que al ser humano lo maneja el cerebro y si el ser humano es capaz de manejar el cerebro, entonces va a lograr lo que él quiera aún cuando su cerebro dice no te animes a hacerlo. Puede ser mi mejor aliado o mi peor enemigo. El que sabe controlar su mente y sabe hacer que la mente trabaje para uno mismo, tiene a su mejor aliado y si no la sabe controlar pasa a ser su peor enemigo. Creo que la pude controlar lo suficientemente bien como para hacer oídos sordos a los consejos de los médicos que decían dentro de un año vamos a ver si puedo volver a caminar. Y a los 5 meses me fui a la guerra estando en una silla de ruedas, pero antes de embarcar para Malvinas la dejé en el batallón de aviación de combate 601, me compré por mi cuenta un par de bastones canadienses y a partir de ahí fueron mis compañeros hasta Comodoro Rivadavia donde los dejé, dije antes de cruzar a Malvinas no puedo ir a combatir con los bastones canadienses, los dejé en Comodoro Rivadavia y a partir de ahí me moví sin nada, por supuesto caminando, no muy ortodoxamente, pero por lo menos me podía movilizar. La gente de allá, volvemos al 2 de abril, pero la gente que estaba allá en Malvinas ¿sabía de su accidente? Supongo que algunos sí estarían al tanto. Todos sabían de mi accidente y nadie se explicaba cómo podía ser que yo pudiera estar en ese lugar cuando hasta hacía muy poquitos días me habían estado viendo permanentemente en operaciones como auxiliar de operaciones, llenando libros de vuelo y mirando cómo volaban los demás. ¿Y aquel 2 de abril cómo lo encuentra? Aquel 2 de abril me encontró con una sorpresa total y absoluta, con algo que yo no creí que fuera cierto, pensé que era alguna noticia media maldad, o mal interpretada por mí, cuando llegué al batallón de aviación para hacer mis funciones de auxiliar en mi silla de ruedas, me encontré con que no, que era así, que estábamos acuartelados, que no podíamos salir. Bueno, y ahí empezó un poquito la pericia mía para tratar de salir con una aeronave y poder llegar hasta las islas. ¿Quiere decir que la noticia le sorprendió como al pueblo en general? ¿No tenía ni idea ni sospechaba nada? No, no, no tenía nada más remota idea de lo que estaba pasando. ¿Y su reacción? ¿Qué sintió en ese momento tan anhelado? A ver, la diferencia tal vez entre un soldado raso que cumplió un servicio militar obligatorio en aquella época y un oficial o un suboficial, es que el personal de cuadros se prepara para que si algún día su nación entra en guerra, estar en condiciones de defenderla. Yo creo, en lo personal, que el poco tiempo que llevaba yo dentro de la vida militar había estado permanentemente tratando de trabajar para ser el mejor. A veces suena medio desagradable porque, a ver, la gente de caballería dice nosotros no somos ni peores ni mejores, somos diferentes. Yo muchas veces, debido a que me fascinan los caballos, iba los días del arma de caballería a festejar con la gente de caballería y le decía la diferencia entre la gente de caballería y la gente de aviación es que ustedes no son ni mejores ni peores, son diferentes. Nosotros no somos ni peores ni diferentes, somos los mejores. Sé que no es precisamente una de las virtudes más grandes mías, la modestia, pero la realidad era esa, uno se entrena para ser el mejor. No hay lugar en este mundo, a esta altura de la vida, para segundos o terceros. El que no pelee para ser el primero difícilmente llegue. Y el que pelee para ser el primero seguramente, como militar, pueda sobrevivir. Qué buena premisa, qué buena premisa. Yo tengo, cuando empezamos a trabajar con algún proyecto, no me gusta que me digan, soy humano o me puedo equivocar. Porque con ese tip ya empezamos equivocándonos. Entonces empieza la relajación. A mí me gusta que no se equivocen y por supuesto que todos nos equivocamos, pero no empecemos mal. Así que, bueno, ¿cómo es que decide, porque a usted no hay forma que le ordenen que vaya, por su estado de salud, entonces, ¿cómo es que cruza Malvinas? ¿Cómo es todos esos días? A ver, digamos que yo estaba cómodamente en mi casa y sin ninguna posibilidad de ir. Y arbitré todos los medios que fueron necesarios y estuvieron al alcance de mi mano para que se diera la orden de que yo fuese igual. Yo estaba dispuesto a ir como aviador para pelear como lo que yo sabía hacer, que era como aviador. Y si no me daban una aeronave, porque me decían, no, no, yo en manos suyas una aeronave no pongo, porque usted teniendo la pierna como la tiene, yo no le voy a dar una aeronave. Lo podía llegar a haber asumido como una realidad y estaba dispuesto a combatir como infantería. Que me dejaran en el terreno en una posición, porque esa es otra de las premisas del militar en serio. El militar en serio va a tratar de defender su patria de la manera que sea necesario, con los medios que tenga a disposición, y tiene dos opciones, vencer o morir. El que va con la tercera posición de decir, venzo, muero o me rindo, lo más probable es que sea rindo donde debe empezar. El que va a pensar, voy a vencer o morir, si tiene la desgracia de tener que obedecer la orden de terminar el combate, es una decisión que la toma los superiores y no la toma uno. Y no puede entrar en rebeldía y decir, yo voy a hacer lo que quiera, porque si no sería un descalabro y digamos que las Fuerzas Armadas se estarían de adorno. No tenía sentido las Fuerzas Armadas, no sería una cosa vertical. Y entonces, ¿cómo se arbitra en esos medios para que usted pase, lo pide? Llega Malvinas. Llega Malvinas. Sí, utilicé todo, se llegó al jefe de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor del Ejército autorizó a que yo pudiera ir a combatir igual, dio la orden de que me dejaran ir a combatir y fui, y de esa manera, después de otro periplo que fue salir en vuelo desde Campo de Mayo a Tandil, de Tandil a Bahía Blanca, Bahía Blanca a San Antonio Oeste, San Antonio Oeste, Trelew, Trelew, Comodoro, en Comodoro un día logré que me desarmaran el helicóptero, lo metieron adentro de un avión C-130 y me fui con destino a las Islas Malvinas. Yo quiero saber la cara de la gente cuando lo vio. Sí, eso te iba a preguntar yo, ¿qué pasa con tu gente, con tus compañeros cuando te ven? ¿Te dejaron sillas de ruedas y te ven arriba de un helicóptero y en Malvinas? A ver, la aviación de ejército es un grupo muy especial, muy especial. Somos una familia. Entonces yo creo que más que nada esa familia lo que tiene tendencia natural en forma permanente es ayudarse. Entonces cuando yo llegué, era el bolsón por este equipo, te lo llevo yo, dejá que yo te acomodo esto, vení que yo te voy a dar una mano para armar tu carpa en este lugar, es decir, las cosas no se hacen pesadas cuando se trabaja en equipo. Eso me llevó a que hoy en día, después de un montón de otras cosas, gracias a Dios primero volví. Gracias a Dios aprendí un montón de cosas, gracias a Dios las pude poner en evidencia y en ejecución, tuve la suerte de aprender cosas en la vida militar muchísimas y en la vida civil otras tantas. El trabajo en equipo es una cosa que en la vida militar es el ABC. Lo fui a estudiar a Estados Unidos después de la vida militar para ver cómo era el trabajo del equipo, cómo manejaban los norteamericanos la visión del liderazgo. Hice cursos de capacitación de liderazgo y de trabajo en equipo en los Estados Unidos me fui a trabajar a Brasil, trabajé en cursos de capacitación de liderazgo y trabajo en equipo en Brasil, me fui a Francia a trabajar en una empresa de emergencias aéreas con el objeto de salvar vidas, porque digamos que cuando uno convive con la muerte tanto tiempo, en algún momento es como que trata de ver a ver qué puede hacer, qué es lo que Dios pudo haber querido que yo hiciera al aprender lo que había sucedido. Así es que me dediqué, fui presidente de una multinacional dedicada a todo lo que era patologías de alto riesgo, atendiendo pacientes politraumatizados, estudié en los Estados Unidos, estudié en Francia, volví acá, armé una empresa acá, realmente fue líder en la Argentina, hasta que bueno, desgraciadamente la empresa, el CEO de la empresa dijo, este país es poco serio, y se fueron. Me dijeron, me dijeron, véngase con nosotros y hágase cargo de San Pablo. Y dije, no señores, yo tengo, mi casa es esta, tengo mis hijos estudiando acá, lo que yo sé lo quiero tener acá, no me lo quiero llevar a otro país. Acá no lo aplicó nadie, no lo puso en funciones nadie. Se perdió un montón de trabajo, muchos años de experiencia. De hecho yo, a uno de las personas que le prestaba apoyo era el señor Scioli, después que tuvo su accidente, me contrató permanentemente para que en todas sus carreras estuviera atrás de él, por si llegaba a pasar algo. Es decir, fui el que estuvo a cargo de la Fórmula 1 Internacional, en la parte de rescates aéreos, durante la Fórmula 1 Internacional. Es decir, llegamos a tener un posicionamiento muy lindo. Pero me estoy yendo de tema. A lo que voy es que creo que cuando uno vive ciertas cosas a lo largo de la vida, termina aprendiendo que tal vez tengo una misión que cumplir. Yo sentí que mi misión era tratar de todo aquello que había vivido, llevarlo para ayudar a los demás. Me sirvió muchísimo, creo que ayudamos un montón. De hecho, en la parte de emergencias aéreas, hicimos más de 500 rescates aéreos en accidentes en rutas. De todas maneras, todavía sigo teniendo el libro con páginas inconclusas que espero que algún día se termine de escribir. A ver si, corréjame si me equivoco. Una vez llegado a Malvinas, a diferencia de las unidades de infantería, las que ya estaban en Malvinas, me da la sensación que aviación de ejército con la guerra, por decirlo de alguna forma, o las actividades intensas, la comenzaron ya el 2 o 3 de abril, con todas las misiones de operación que tuvo. ¿Usted lo considera así? Una vez que llegó ya estaba, ya estaba trabajando. Por ahí la espera de infantería fue un poco pasiva hasta que llegaron los enfrentamientos. A ver, Malvinas tiene un terreno muy especial, muy difícil de transitar. Ningún vehículo que no sea especialmente preparado para eso puede transitar por ese tipo de terreno. La turba es absolutamente peligrosa porque se hunden los vehículos, no pueden transitar. Tal es así que los PANAR, que eran los tanques nuestros que se enviaron en un principio, tenían ruedas, al tener ruedas el peso por centímetro cuadrado de las ruedas era excesivo y no se hundían, no podían transitar. Conclusión, lo único que podía dar la movilidad en ese territorio era la aviación, los helicópteros en particular. Para eso, la flexibilidad y la movilidad, que son misiones claves de la aviación de ejército, se empezaron a dar a partir del preciso instante que se tocó territorio. Para lo cual se empezaron a formar las primeras líneas de defensa en zona norte, en zona oeste, en Darwin, en Howard. Se armaron distintos lugares que hubo que transportar las tropas, transportar la logística, transportar todos los medios necesarios para que ellos pudieran estar en ese lugar. Eso fue la misión de la aviación de ejército en primera instancia. Llevar las tropas hasta la conformación de las primeras líneas de combate en la zona de defensa norte, sur oeste, y en la otra isla, en Puerto Howard particularmente, en la isla Borbón, Bahía Elefante. Y después, con el pasar del tiempo, empezamos con el reaprovisionamiento logístico para las tropas que ya estaban instaladas en esas posiciones. Cuando se produce el primer desembarco británico en San Carlos, una de esas misiones, justamente durante el desembarco de San Carlos, fue una misión de la que me dieron a mí, que era la de Esteban, estaba en las alturas de San Carlos, en la zona norte, pero Esteban estaba con su gente y no le alcanzaba la munición. Y había una sección de comandos que había sido destinada para ir a controlar un posible desembarco británico en Bahía Elefante, porque había habido un ataque a la isla Borbón, a Bahía Elefante, donde estaba la aviación naval y algunos, Pucará de la Fuerza Aérea, y dos mosquitos, dos aviones de la prefectura. Cuando se produce el ataque a ese lugar, me mandan con una sección de la compañía de comandos para ir a controlar si realmente había sido un desembarco británico en ese lugar, si había realmente tropas que estuvieran invadiendo la zona de Bahía Elefante, y eventualmente hacer un contraataque. Éramos 11 hombres, o sea que mucho, mucho, mucho lo íbamos a poder hacer, pero que lo íbamos a intentar, lo íbamos a intentar. Junto con esa misión, cuando voy a salir, me piden que por favor, Esteban no tenía munición suficiente, que había visto que se acercaban buques hacia ese lugar, pero que no tenía munición. Entonces me encargan que vaya hasta Darwin a cargar munición para Esteban, se la traslade a Esteban, se la deje a Esteban, y después siga viaje para controlar el posible desembarco británico en la isla Borbón. Era toda una sucesión de hechos en una sola misión, muy sobrecargada, que me traía un problema gravísimo, que era, no tengo combustible. O sea, no llego a hacer todos esos vuelos con un solo reaprovisionamiento de combustible. Y no tenía forma de reaprovisionarse. La única forma de reaprovisionarme eran Darwin, pero cuando llegué a Darwin, nadie había dado la orden de que me dieran el combustible. Conclusión, criticable o no criticable, cuando llegué, cargué toda la munición, pero cuando les dije, señores, cárguenme el tanque de combustible porque tengo que continuar la misión, me dijeron, no hay orden, no se le carga. Entonces yo tenía dos opciones. O bajaba los comandos del helicóptero, bajaba la munición del helicóptero y decía, aborto la misión, o hacía una locura y decía, despego igual con lo que tengo de combustible, lo llamo a Esteban por radio, le digo que en vez de dejarle la munición se la voy a tirar porque si paro a gentilmente ordenarle las cajas de munición en el lugar, perdía minutos y esos minutos me significaban no poder cruzar el Estrecho de San Carlos. Esteban 100 puntos como siempre, cuando llegué a San Carlos tenía toda su gente alineada en dos laterales y los comandos, a medida que íbamos en vuelo rasante pasando por la pista, iban tirando las cajas de munición desde el helicóptero al piso. Terminé de volar por San Carlos y cuando terminé de pasar ya no tenía más munición a bordo del helicóptero, con lo cual hice la caída por los acantilados hasta el mar y me fui pegado al mar para cruzar a la otra isla para cumplir con la segunda parte de la misión. Cuando estábamos cruzando pasan dos aviones Harrier por arriba nuestro, con lo cual yo dije, bueno, lamentablemente nos detectaron un helicóptero en el medio del mar con dos Harrier, es imposible que sobreviva. Afortunadamente tenían una misión más importante que la de derribarnos a nosotros, siguieron de largo, que después me enteré que era el Bahía Paraíso que estaba metido ahí adentro. Mientras ellos atacaban el Bahía Paraíso, nosotros pudimos seguir de largo, aterrizamos en Bahía Elefante, me hacían señas los señaleros en tierra porque la pista estaba destrozada, los aviones incendiados y era para que no tocara el piso porque estaba todo minado. No entendía demasiado las señas que me hacían pero dije, evidentemente me están diciendo no aterrices acá. Me hicieron desplazar hasta donde estaban las casas y cuando estaba por aterrizar la luz de combustible venía prendida hacía 25 minutos más o menos cuando la luz es de 20. Llevábamos 25 minutos con la luz prendida y las alarmas que estaban pi, 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 hasta que de repente cuando estábamos justo en la puerta de la casa de la gente de aviación naval, el helicóptero hizo se plantó la turbina a un metro del piso hice la autorotación y tocó como si no hubiera pasado nada. Hay que venir un oficial de marina y me dice cómo se la canchereó usted, ¿eh? Pensó que yo había apagado la turbina a un metro del piso para hacerme canchereada. Le digo, señor, me quedé sin combustible. Dios me trajo hasta acá y me puso y me depositó en este lugar. Sin ninguna duda está. Vinieron con tambores de combustible, una bomba manual, me bombearon combustible y con eso volvimos. Qué increíble, ¿no? Realmente la mano de Dios. La mano de Dios, sin ninguna duda. Pero las imágenes que ibas relatando eran, sin ninguna duda, de una película de ficción. Yo me iba concentrando en una imagen épica cuando pasa, mirá, se me pone. Sí, sí, sí. Ver la formación, casi que se lo sirvieron a los pies, a los comandos, casi que se lo dieron en mano, por decirlo de alguna forma. Es algo increíble, increíble. No, la gente ha tenido una conducta, un comportamiento, una forma de trabajo tan profesional, tan buenos profesionales, todos han sido. Desde el soldado que cargaba combustible a las aeronaves de aviación de ejército en Puerto Argentino, el suboficial que le hacía el trabajo de mantenimiento a la aeronave, engrasándolas durante la noche, preparando todas las actividades de mantenimiento con el frío que hacía durante la noche, para que durante el día pudiésemos estar todo el día en vuelo. Son cosas que hay que valorarlas. Cuando a mí me dicen, bueno, ustedes los pilotos realmente... No, el piloto no es absolutamente nada si no tiene atrás de él todo un sistema que lo acompañe. Ese sistema que lo acompañe es el simple soldado que cargó los tachos de grasa que había que llevar hasta el lugar donde había que engrasar el helicóptero, que bombeó hasta que se quedó acalambrado el brazo por el frío que hacía para poder cargar combustible adentro de la aeronave, que me limpió los parabrisas para que yo pudiera ver, porque si no teníamos los parabrisas limpios, no se podía volar. Que se preocupó por mantener limpia la aeronave, que se preocupó porque lo poco que necesitáramos lo tuviésemos. El suboficial que en vez de dormir de noche a pesar de los bombarderos diurnos y nocturnos se la pasaba haciéndole mantenimiento a la aeronave. Es decir, el piloto es el último escalón de una cosa que no se ve y sin embargo es el meritorio de los aplausos de todo el mundo. No es justo. Entonces aprovecho este medio para decir que cuando se habla de la intervención de la aviación no importa qué apellido tenga, si el apellido se llama Fuerza Aérea, si el apellido se llama Ejército, si el apellido se llama Armada, la aviación interviene no solamente por el profesionalismo de sus pilotos, sino de todo un sistema que va atrás de él que le permite a él, que es la cara visible, lograr la misión. Sí, pero si dale. No, digo, es lo que decías vos al principio, el gran trabajo en equipo, ¿no es cierto? Si no se puede trabajar y funcionar en equipo es como que no se logra esto. Pero lo que yo te quería preguntar es, digo, la gran compenetración en el desarrollo de una misión de tanto riesgo y de tantas cosas que tenés que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tiene que haber un límite en esa intensidad de emociones que uno vive en un trayecto de esos? ¿O no se piensa en ese momento y se está totalmente compenetrado con el cumplimiento de la misión? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, la pregunta es clarísima. Yo tuve un gran jefe que no lo tuve en forma directa sino que fue un ejemplo. Tuve varios grandes jefes, varios. Por suerte en el ejército que yo viví Dios era el pilar de la nación. Siempre se nos enseñó a ser respetuosos de la voluntad de Dios. Siempre se nos enseñó a ser generosos. y hay una frase que dice que debemos ser generosos en la victoria y no recuerdo la otra palabra pero ser aún más generosos en la derrota. Los jefes que he tenido han sido un excelentísimo ejemplo. Yo he tratado de que Dios guíe mis manos, mis decisiones y no he... Miedo a la muerte he tenido siempre. Siempre. Y siempre digo que la diferencia entre un cobarde y un valiente es una sola. El cobarde no logra superar el temor y el valiente a pesar de vivir con ese temor lo supera. Pero los dos conviven con el mismo miedo. Si no, cuidado porque el otro más que un valiente es un descerebrado. Y de eso se hay que tener mucho más cuidado. Claro. Primero de mayo. Primer ataque al aeropuerto. Estábamos en el cuartel de los Royal Marines en Modibruc cuando de repente empezaron a escucharse explosiones muy lejanas. Después cada vez empezaron a ver más explosiones. Se veían hongos que resultaba muy divertido ver un hongo que salía de aquella zona. Después nos dimos cuenta que más que divertido era terrorífico porque estaban destrozando el aeropuerto. Fue un frío que corrió por parte de todo el mundo porque... A ver, cuando un militar se entrena se entrena tal vez me van a matar a mí jugando a que están en la guerra. Lo han dicho, lo he escuchado. Claro. Sí, sí, sí. Los tiros, mientras los tiros son de salva... Después empieza la realidad, claro. Cuando es un montón de Arnold Schwarzenegger está lleno de Rambo, Rambito y Rambón que corren a pesar de los tiros y vos decís qué agallas que tiene. Este tipo sigue avanzando. Hace un rol adelante, un rol al costado. Se levanta y sigue disparando. Pero para la nota nada más. Pero ¿qué pasa? Todos, todos sabemos que cuando hacemos esos ejercicios de combate estamos con munición de fogueo. O sea que ninguno va a salir herido. Cuando esa película se transforma en una realidad y de repente, como me tocó vivir a mí y a todos los que hemos estado en esa guerra, durante una noche de mucho frío en una posición, el cielo se cubre de trazantes luminosas rojas, el bombardeo es incesante porque vos decís ¿de dónde están tirando? Te asomabas arriba del cerro y veías la flota británica que osadamente había llegado prácticamente a la vista nuestra, al sur, los buques fondeados al sur con toda la artillería tirando para el lado del puerto argentino. La infantería que ya había bajado en San Carlos, había ido hasta Darwin, había venido hasta el Monte Kent, desde el Monte Kent hacía fuego con toda la artillería hacia las posiciones nuestras. Entonces era un bombardeo incesante, ensordecedor, todo el cielo cubierto de trazantes luminosas, gritos de dolor de aquellos que recibían las esquirlas de las bombas que caían cerca de alguno, olor a carne quemada, gente que pedía por favor que los ayuden porque estaba herido, no es más un ejercicio de combate, se está viviendo una realidad. el chico que peleaba al lado mío en una posición, de repente cuando le digo metete adentro porque llovían proyectiles por todos lados, lo agarré de la chaquetilla, lo tiró para atrás y tenía la cabeza partida de un tiro. Entonces ahí es donde uno decide no tomar conciencia de si se llama Carlos, José, Alberto, Pérez, es un soldado más, prefiero no conocer el nombre porque el dolor del alma que uno tiene cuando pierde a alguien que hasta hace cinco minutos estaba con él es demasiado profunda la herida que a uno le queda. Así y todo, cuando cuento esto que puede parecer algo poco desagradable, la guerra no es agradable, la guerra es desagradable por naturaleza. lo bueno que puede llegar a tener si es que existe algo bueno es ver el espíritu de camaradería de quienes están pasando por esa situación, de quienes dejan de lado sus intereses personales para tratar de ayudar a uno que tienen al lado que está peor que él, el que deja todo y lo levanta un herido para tratar de llevarlo a una posición donde lo puedan atender porque sabe que si sigue así se va a desangrar y no va a lograr sobrevivir. Es decir, las miserias humanas en la guerra existen. Hay algunos que saben manejarlas y otros que no las saben manejar. Creo que no fue fácil para nadie lamentablemente si uno ve el resultado hoy en día de la cantidad de hombres que se han suicidado después de la guerra tal vez estamos llegando o superando a los que murieron en combate. Es decir, son secuelas muy profundas. Creo que uno termina caminando en un filo de una navaja muy filosa que divide la locura de la cordura. Quien no sepa manejar la situación, no sepa manejar su mente, no sepa manejar sus sentimientos, lo más probable es que desgraciadamente en algún momento se termine pasando para el lado de la locura. Por eso me dolió muchísimo durante tantos años cuando hablaban de los chicos de la guerra, cuando hablaban de los niños, cuando hablaban de... Cuando yo, lo que yo conocí fueron hombres, fueron señores, fueron valientes, fueron héroes, fueron gente dispuesta a dar su vida por su patria, gente que se enorgulleció de hacer lo que hizo, gente que después le tocó estar tal vez como prisionero de guerra y a pesar de estar como prisionero de guerra seguiría con la frente en alto, entonces es mucho más vendible la basura que de hecho se vendió y en cantidades industriales que vender los hechos de grandeza. Lamentablemente tenemos infinidad de hechos de grandeza en nuestra patria, gente que todavía está viva y que jamás ha sido reconocida, jamás ha sido valorizada. A ver, tal vez es desagradable lo que voy a decir pero si recordamos en las viejas épocas de la historia argentina cuando nuestros soldados, nuestros próceres, nuestros antecesores iban a una guerra, por ejemplo, por decir alguna, la guerra del Paraguay, cuando volvían les decían estas tierras son para ustedes porque se las han ganado en combate. Yo no digo que les den tierras a aquellos que participaron en la defensa de la soberanía nacional pero por lo menos denle dignidad. Se han pasado la vida hace casi 30 años que vienen jurando que les van a dar una indemnización o sea, por lo que ellos hicieron durante la guerra, pi, 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 pi. No hicieron absolutamente nada, se llenan la boca diciendo cosas. Hay un ser muy querido mío que falleció ahora hace muy poquito que había quedado casi ciego, un gordo divino, un mecánico a quien yo quise mucho que un día me llamó y me dijo Guillermo, no puedo ir a pedir la pensión porque no veo, no me puedo mover, tengo las piernas destruidas, tengo esto, tengo aquello. Lo digo, gordo, te paso a buscar y vamos juntos. Lo fui a buscar a la casa, me lo llevé hasta La Plata, hicimos todos los trámites en el IPS para que le den la pensión, quedó, voy a decir algo que vale la pena decirlo también, llegamos una y cinco después de haber hecho todos los trámites por toda la plata que tuvimos que hacer. Cuando voy a entregar los papeles me dicen, no, no, una y cinco señores, hasta la una. Le pido un favor, señorita, por favor, el señor está casi ciego, está en silla de ruedas, no se puede mover, le digo, déjeme mi trámite colgado, yo vengo cualquier otro día, pero recíbame el trámite de él, él en estas condiciones no puede volver. No, señor, porque no hacemos excepciones, porque si las excepciones, pipi, 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 me enojé, yo creo que soy bastante bueno cuando estoy tranquilo, pero sé que no soy muy bueno cuando me pongo mal. Entonces me fui hasta verlo al jefe y le dije, me parece una vergüenza que ustedes traten y bastardeen a un héroe de guerra porque llegó cinco minutos tarde. Le digo, es una vergüenza, es lamentable y espero que Dios le dé a ustedes diez veces más de lo que ustedes están haciendo ahora. Es decir, que se pudran en el infierno. No, señor, no se pongan nerviosos, venga para acá, qué sé yo. Le tomaron el trámite. De esto te cuento que hace un año y tres meses. El gordo murió hace un mes y medio. No pudo recibir su merecida pensión. Yo conocí la calidad humana de este tipo y lo querido que era y todo el afecto que entregaba en su vida. Así que le vamos a dedicar, Graciela, ¿te parece este programa? En nombre de todos los... Y a alguien tan querido. A todos los hombres de la visión del ejército se los vamos a dedicar a nuestro queridísimo amigo Horacio Luna que dejó este mundo. Creo que si todos pudiéramos elegir dejar este mundo sería el Día de la Patria el 25 de mayo y el Pudor Shot lo pudo hacer. Yo siempre que me acuerdo de él me acuerdo de esa gran sonrisa y la simpatía que te envolvía realmente. Un tipaz. Un tipaz. Sigamos como podamos. Capitán, hay varios mensajes hay un amigo de Bariloche Hernán Baume que nos escucha todos los programas y tiene una admiración enorme por usted así que Hernancito gracias por el mensaje y siempre siempre estamos ahí firmes, ¿no? Bueno, estábamos en el primero de mayo ¿cómo sigue Capitán? ¿cómo se rearma un poco después del primero de mayo todo eso? porque comenzó la guerra en serio enganchar un poco sus palabras hasta el primero de mayo no era la guerra en broma porque nada de eso pasaba sino una guerra que todavía no habían caído los tiros por decirlo de alguna forma coloquial ¿qué cambia a partir del primero de mayo en la aviación de ejército? Yo creo que básicamente para la aviación de ejército no cambia nada o sea que todos creo que todos hemos sido profesionales instruidos para ir a la guerra para conocerla para afrontarla y para hacer lo mejor por parte nuestra para tratar de lograr el objetivo en lo personal creo que todos los aviadores mecánicos soldados todos los que participaron de aviación de ejército cumplieron con una misión muy por encima de las capacidades para las cuales estábamos preparados no teníamos los medios jamás despotricamos no tener los medios jamás abrimos la boca para decir con esto no se puede creo que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance utilizamos lo poco o mucho que había para tratar de lograr para tratar no para cumplir con los objetivos que nos imponían inclusive yo recuerdo en una oportunidad yo le fui a pedir a los infantes de Marina porque la gente de Robacio tenía casi todos tenían visores nocturnos y nosotros no entonces fui y le pedí al capitán Robacio si tenía la gentileza de cederme un visor nocturno porque quería hacer el intento de volar durante la noche que es una de las limitaciones que tiene la aviación de ejército la operación nocturna lo dije si logramos sorprender a los ingleses quienes están convencidos que no vamos a poder atacarlos de noche empezamos a entrenarnos de día y empezamos a entrenarnos dentro de la ciudad durante la noche podríamos intentar un contraataque nocturno con lo cual el factor sorpresa sería tan grande que las posibilidades de éxito serían bastante importantes tomé el visor nocturno lo fui a ver al general Joffre le dije a mi general le pido autorización para intentar hacer este tipo de vuelos nocturnos por supuesto que considero que no era factible probablemente no estaba muy equivocado porque creo que todo es posible en tanto y en cuanto haya una capacitación haya un entrenamiento haya un hacer día a día hasta lograr llegar al objetivo los chicos cuando nacen no corren los chicos cuando nacen no gatean todo lleva un periodo nació al tiempo empezó a gatear después empezó a querer pararse logró hacer sus primeros pasos logró su primera patadita a la pelota y llegó a ser Diego Armando ¿no? pero eso llevó mucho tiempo y esfuerzo sacrificio pretender ser el número 10 cuando la pelota la acabo de conocer era muy difícil acepto todos los desafíos y nunca me atemorizo a que no se puede el no se puede es una palabra que trato de no tenerla dentro de mi vocabulario vamos a intentarlo de hecho lo hice con una sola restricción que me dijo no va a superar no puede bajar los 300 metros de altura los 150 metros de altura porque si no se va a comer el piso yo me acuerdo estábamos siendo atacados por la fuerza aérea británica por la artillería naval por los helicópteros británicos por la infantería terrestre yo dije 150 metros de altura va a ser me sentía como que estábamos en el polígono con tiro al pichón es levantar el helicóptero y decir tire para que clame clame entonces dije si, si está bien bueno vamos a hacerlo de esa manera por supuesto no lo hice de esa manera me puse los visores despegamos empecé a volar a unos 10 15 metros del piso tenía alguien atrás que me taladraba el cerebro diciéndome levante 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 yo tenía que volar en base a lo que me decía mi mecánico porque yo el tablero no lo podía mirar porque no eran visores especiales para aviación entonces había que regular las lentes en máximo alcance y dejarlas reguladas en máximo alcance con lo cual si bajaba la vista para mirar el tablero no veía no alcanzaba a leerlo entonces mis ojos eran mi mecánico que me decía potencia temperatura altura velocidad todo lo que yo necesitaba saber tenía que hacer que mi cerebro confiara en lo que me estaban diciendo para que le transmitiera las órdenes a mis manos y a mis pies es decir no fue nada fácil hacer lo interesante de eso fue ver como nos deben haber visto a nosotros porque todas las posiciones se veían donde había fueguitos donde estaban fumando donde era impresionante ver como se veía perfecto todas las posiciones nuestras por el tema de los fueguitos los cigarrillos las linternas que con los intensificadores de luz de residual hacían que se marcaran perfectamente todas las siluetas donde estaban las posiciones cuando aterricé volví le dije mi general tenemos que intentar volver a hacer esto y tienen que hacer que la gente termine con el tema del cigarrillo en las posiciones porque yo desde arriba si hubiese sido enemigo los destruyo a todos en 3 minutos porque es impresionante como se ve cada uno de los que está fumando me dice pero y a que altura voló a 15, 20 metros o sea que usted no cumplió la orden no bueno suspendido no se trabaja más en este tema y se dejó sin efecto eso es lo que te iba a preguntar ¿cuál es? no sé si tenés alguna referencia algún dato pero ¿a qué mínimo podés haber volado del suelo? teniendo en cuenta por supuesto las ondulaciones del terreno ¿cuál es el mínimo que imaginas que volaste? ¿en combate real? en combate real sí por supuesto en Malvinas nunca superé el metro yo estaba convencido y estuve y estoy que volando a un metro del piso no hay radar que lo agarre y ellos tenían radares antipersonales por todos lados poca velocidad poca altura difícil de diferenciar si es tropa o si es aeronave si a eso le sumamos que fue la entrada la recuperación yo recuperé en una oportunidad casi 100 cohetes de 70 milímetros que habían quedado detrás de las líneas británicas porque en el repliegue se olvidaron de sacarlos y era la única munición que nos quedaba para poder combatir cuando fui a pedir autorización para ir a buscarlas me dijeron usted está totalmente loco eso ya está en manos del enemigo entonces dije bueno si yo considero que es imposible que alguien venga a robar algo acá seguramente el inglés que es el que está en la posición mucho más va a considerar imposible me voy a cuidar del que tengo adelante pero no del que venga de atrás entonces la ilógica era voy a intentar pasar por las alturas sin que me vean voy a entrar desfilando por detrás de la línea de ellos van a escuchar un helicóptero que se acerca desde atrás o sea que es helicóptero inglés porque si no si fuera enemigo vendría de adelante y confiando en que ellos van a creer que es inglés no me van a tirar yo creo que si la gente le quedó claro porque por ahí algunos se les sorprendió un metro un metro un metro del piso es algo que que jamás hubiese imaginado nunca a tan baja altura con lo cual habla la verdad que me quedé perplejo porque jamás imaginé yo pensaba que tal vez a 5 o 6 metros 8 metros era me lo configuró en la cabeza como algo de un riesgo enorme el metraje que estoy diciendo pero un metro jamás lo hubiera imaginado con lo cual habla y reafirma toda mi admiración y la de tantos por lo que hicieron ustedes increíble la verdad que me quedé sin palabras y esta misión que estabas relatando cuando rescatás estas coheteras por suerte los ingleses creyeron lo mismo creyeron que el helicóptero que venía de atrás de ellos era inglés no me dieron ni 5 de atención aterricé detrás de ellos empecé con la turbina prendida y los comandos trabados me bajé el helicóptero para ayudar a mi mecánico y empezamos a cargar los cajones de munición adentro del helicóptero con los ingleses adelante nuestro combatiendo con las tropas argentinas que estaban en el monte dos hermanas adelante nuestro por decirlo de alguna forma y digamos siendo un poco astirónicas como distraídos como jamás pensaban que no miraron para atrás porque si hay un helicóptero atrás mío es inglés les faltaba silbar bajito digamos para completarla fue de terror porque le hicieron con una naturalidad cuando empiezo a cargar le digo al mecánico le digo estamos llenándonos de madera porque cada cada proyectil por la peligrosidad que tiene viene metido en un cajón de madera que pesa casi lo mismo que el proyectil entonces le dije entré a romper los cajones y llevemos los proyectiles sueltos adentro si no no entran todos si no no entran todos claro entonces entramos a romper los cajones y a sacar los cohetes sueltos una locura una locura una locura metimos todos los cohetes sueltos adentro del helicóptero las cabezas de guerra sueltas adentro del helicóptero y las espoletas sueltas adentro del helicóptero cuando terminamos de cargar que ya no había más lugar ni para una aceituna le digo bueno vámonos de acá porque nos van a agarrar se van a dar cuenta entro a acelerar cuando lo quiero levantar del piso el helicóptero se arqueaba se doblaba pero no quería despegar ni por casualidad porque estaba tan sobrepasado en peso que no quería despegarse del piso y le digo gordo no despega no sale hay que entrar a bajar carga le digo no mira hace una cosa no bajes carga vamos a sobrepotenciar la turbina a lo que dé que reviente porque está jugadísimo totalmente que haga lo que quiera pero de acá tenemos que salir le di la máxima potencia lo sobrepasé en potencia y sentí que el helicóptero se empezaba a hacer como un flan en el piso y empezaba a quedarse como flotando pero sin despegar le dije gordo vamos a despegar como un avión entremos a rodar tiré el comando para adelante y el helicóptero empezó contra la piedra a avanzar y a deslizarse sobre las piedras hacia los ingleses empezó a tomar velocidad a tomar velocidad a tomar velocidad y golpeando contra todos lados hasta que logró tener velocidad suficiente como para levantar vuelo despegó y cuando despegó pasé por arriba de ellos por arriba de los ingleses debo haber pasado a 5 o 6 metros de altura de la cabeza de ellos yo creo que nadie nadie reaccionó hasta que el helicóptero yo dije bueno ahora rajemos para las montañas y escondámonos en las montañas porque nos van a matar rajé para las montañas en algún momento alguien disparó porque se dio cuenta que no era de ellos era el que tenía la cola con la cola pintada de amarillo tenía la franja amarilla la banda amarilla este la cuestión es que llego a Puerto Argentino cuando llego a Puerto Argentino llamo al aeropuerto le digo mire el Alfa Eco 406 solicito autorización para aterrizar este o acá autorizado el 406 viento de tanto grado voy a aterrizar y cuando voy a aterrizar el helicóptero se caía con el haz de planeo de un piano no lo podía frenar de la velocidad con que bajaba digo no si sigo bajando así nos estampillamos contra la pista vamos a hacer un cráter de acá hasta Krakatova eso eso tenía peligro de explosión eso o si en las espoletas las espoletas estaban al lado de las cabezas explosivas estaba todo junto era para ser más que monstruo entonces le digo mire Puerto Argentino no puedo aterrizar no me da la potencia voy a intentar nuevamente porque arroje la carga al mar no 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 lo mismo que estás pensando vos dije yo ni loco ni loco o bajamos todos o no baja nadie la carga al mar no la tiro entonces hago segundo intento por supuesto no me dio la potencia se me caía demasiado rápido el régimen de descenso era demasiado brusco y si llegaba a pegar contra el hormigón de la pista el chisporrerío que hace podría haber hecho una explosión entonces lo llamo a Puerto Argentino le digo mire Puerto Argentino no me da la potencia voy a aterrizar en el hipódromo de Puerto Argentino que era de Turba claro y daba a la casa del gobernador entonces la torre me dice negativo negativo tire toda la carga al mar y aterrice Puerto Argentino el 406 me copia negativo tire la carga al mar Puerto Argentino el 406 lo estoy llamando me copia no escucho tire la carga al mar y Puerto Argentino no lo copio le informo que voy a aterrizar en el hipódromo le digo al mecánico cortar las comunicaciones porque lo único que me falta es que me estén rompiendo los oídos deje la carga que yo cuando estoy en una emergencia que voy a entrar recontrajugado no quiero tener a nadie que me esté gritando en los oídos dicho y hecho hicimos toda la aproximación pasamos por arriba de la casa de los kelpers que daban a la recta del hipódromo yo creo que el alambre de púa del ganado que está en la cabecera del hipódromo lo pasamos a 3 milímetros más o menos tocamos el primer toque fue medio con la parte de atrás de los esquíes y de ahí empecé a bajar potencia para que empiece a friccionar contra el piso como habías hecho cuando despegaste exacto al revés dándole potencia bajándole la potencia para que vaya rozando más contra el piso y se vaya frenando frenamos no voluntariamente a la altura de donde están las gradas del hipódromo que es donde está la largada estaba llena de soldados llena llena de soldados que estaban en las gradas descansando y yo pasé con el helicóptero por el medio terminó todo el hipódromo y paró el helicóptero ahí pensaron que era una cancheriada mía de haber llegado hasta ahí para decir hola muchachos como les va en realidad fue donde recién lo pude parar porque venía tan cargado que recién viene un jeep y me dice usted es fulano de tal si dice el general fulano que lo vaya a ver el general fulano era el que me había dicho ni se le ocurre claro este Ana de donde viene vengo de de Monte Kent de saludar a los ingleses este y que hizo hice tal cosa yo le dije que no iba a poder trajimos cinco estés no puede ser si puede ser no puede ser cuando volvamos al continente charlamos aclaro que ese general fue un caballero que me perdonó la cabeza tenía toda la razón del mundo porque era una irresponsabilidad la que había hecho por suerte se logró el objetivo se lograron recuperar los cohetes salió todo bárbaro pero convengamos que lo que se hizo fue una irresponsabilidad no es para decir que bien el otro estaba equivocado el señor general hizo lo que tenía que hacer dijo lo que tenía que hacer es decir creo que tal vez conociéndolo deseó que yo no lo obedeciera pero no lo podía decir y se pusieron muy contentos cuando vieron que la munición estaba de vuelta en casa yo creo que a veces se trata de eso a veces obedecer este corta posibilidades en tono por supuesto de broma lo voy a decir pero yo creo que las misiones empardan a las a las desobediencias que tuviste allá desobediencias que fueron fruto después con cosas heroicas como esta ¿no? porque me parece que en ese lugar obedecer esa orden hubiese sido la pérdida total de algo que te había juzgado la vida y que iba a servir y que iba a ser utilizado posteriormente o me equivoco creo que todas las misiones de ustedes fueron de altísimo riesgo el rescate de personas cuando tenían que meterse vos hiciste también rescate de soldados ¿en qué situación? por ejemplo porque son todas tareas de riesgo las que hacen los helicópteristas a ver por ejemplo en una misión encontramos nosotros con la compañía de comandos bueno yo fui uno de los helicópteristas que fue a llevar a la gente de la compañía de comandos a Top Malo House lamentablemente todos sabemos que la gente que fue a Top Malo House en un gran porcentual murió es decir no todo lo que en las películas se ve como que el bueno siempre logra la victoria y en la realidad no es así también me tocó la voladura del puente de Fitzroy había un batallón había una compañía de ingenieros la compañía de ingenieros 10 había ido con gente para hacer la voladura del puente de Fitzroy en forma conjunta con gente de infantería de marina del BIM 5 no lograron volar el puente cuando a mí me dicen que vaya a controlar a ver si realmente el puente había sido volado o no fui con una sección de 11 hombres para recuperar el puente porque supuestamente ya había caído en manos británicas si otra de las misiones fue la recuperación del bote de tropas comando con el salvavías del portaaviones Hermes que para mí fue una sorpresa increíble contala desarrollala cómo fue esa misión porque una cosa increíble salimos salimos a hacer misiones de reconocimiento costero por la posibilidad de infiltraciones por parte de tropas comandos británicas por el norte de la isla y en uno de los de 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 esas recorridas que iba con los comandos vi un bote negro dado vuelta en la orilla con ramas tiradas arriba ocultado entonces aterricé bajaron los comandos lo dieron vuelta y cuando lo dan vuelta se encuentran que adentro del bote había un salvavía circular del portaaviones Hermes cuando se acababa de decir que al Hermes lo habían atacado la aviación este argentina y bueno eso para nosotros en ese momento fue una pauta de que realmente había sido por lo menos tocado este después bueno en otra oportunidad ir a buscar heridos a una estancia estancia house creo que se llamaba al noroeste de la ley de puerto argentino aterricé en una estancia por casualidad porque me estaban haciendo señas los kelpers los kelpers me señalan que tienen dos heridos graves por pie de trinchera si yo por favor los podía ayudar le dije que si como no cargue a los dos soldados argentinos con pie de trinchera me los llevé hasta el hospital de puerto argentino esta gente me dijo le suplico que por favor nos traigan medicamentos por si encontramos más heridos resulta que se suponía que yo a la mañana siguiente le iba a llevar todos los medicamentos para atender a nuestros heridos cuando logré terminar la misión con los chicos en el hospital en los chicos los hombres estos heridos con pie de trinchera en el hospital de puerto argentino todavía había luz entonces fui tomé algunos medicamentos que había por ahí los metí en una bolsa de 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 arpillera y dije porque voy a esperar hasta mañana una de esas esta noche ellos necesitan algún medicamento y pueden ayudar a nuestra gente puse en marcha la turbina y me volví a la estancia cuando volví a la estancia me encontré que había llegado un jeep que antes no había estado que el jeep estaba con antenas satelitales colocadas en el techo apuntando hacia la zona sur con lo cual dije nos emboscaron mañana nos estaban esperando para derribarnos entonces le ordeno a mi artillero que cargue las ametralladoras para destruir todo volar la casa volar la el jeep que no quede nada cuando estoy por ordenar abrir fuego se abre la puerta de la casa y salen dos mujeres con no menos de seis chicos que no tendrían más de siete ocho años los chicos bebés en brazos una actitud miserable porque realmente fue vergonzoso le tuve que decir a mi artillero que pusiera la traba en la ametralladora que no se le ocurriera disparar porque los chicos no tienen absolutamente nada que ver en una guerra atrás de ellos salieron los otros que hoy hoy sé que eran comandos británicos vestidos de civil porque al día siguiente yo volví de esa misión di la novedad y al día siguiente salimos con una patrulla de comandos para recuperar la estancia fue una masacre porque la estancia ya estaba tomada por los ingleses dieron aviso de que ya sabían que ese lugar estaba reconocido como tomado entraron en un combate muy severo los comandos nuestros con la gente de esa estancia cuando nos están pasando por arriba le digo bueno embarquen y nos replegamos la respuesta de los comandos fue negativo nosotros seguimos en combate tráiganos un mortero para hacer ablandamiento con mortero no quisieron abandonar la posición y varios de los comandos murieron en combate que historia eso me recuerda para que fecha fue aproximadamente yo de fecha soy un desastre pero está todo escrito pero no sé si desafortunadamente por suerte las fechas para mi son son medias un desastre a veces esas cosas que salen de repente haber vuelto cuando se te ocurre volver ese mismo día porque todavía era de día como circunstancialmente se resuelve una situación que podría haber sido terrible el día siguiente mira por suerte recuperamos dos soldados que eso fue importantísimo y no perdí la aeronave que la hubiéramos perdido el día siguiente más allá de mi vida sí, sí, bueno pero eran más vidas nuestras digamos eran más vidas nuestras pero era perder una aeronave que no estábamos en condiciones de perderla o sea las aeronaves no eran tantas como para darse el lujo de ir perdiéndolas muchos pilotos muchos pilotos tienen esa valoración es más hemos tenido pérdidas por eso el caso de García Cuaro el caso de Suiza Reta en el continente que hasta el último momento intentó desablar la aeronave y finalmente ellos terminaron perdiendo la vida Graciela había sí había algunas misiones que teníamos ganas de hablar con el capitán ya hablamos de algunas vos las tenías anotadas puntualmente no, no, no mira tenía anotado el rescate de personas llevar comida a primera línea que era otra de las misiones llevar comida a primera línea es una de las misiones que se cumplieron a veces tal vez no había todo lo que uno quisiera llevar a una primera línea para lo cual también desobedecí algunas directivas y cordero británico que se me cruzaba en el camino iba para dar asador es así que conozco a un grupo de chicos del regimiento 4 de Montecasero o del aerotroporto 4 no, de de Montecasero de Montecasero este que cada dos por tres estaban solitos ellos entonces cada dos por tres yo iba tienen comida no, no, no no nos trajeron porque estamos medio desaislados como estamos bueno iba y les llevaba un juntaba algún cordelito suelto por ahí se lo llevaba ya te avanzaste a la moda del delivery porque se dio años después exactamente en vez de hacerlo en ciclomotor lo hacíamos en un veluah en el helicóptero en una paquetería en una paquetería realmente entonces les llevaba algo de comer a los chicos estos el día que cae Puerto Argentino esto ya era casi rutinario el día que cae Puerto Argentino veo gente del 4 avanzar en el repliegue del Monte Kent yo estaba en la entrada de Puerto Argentino y les digo che el cabo que estaba en aquel sector de allá ¿ya entró? no me dice él se quedó en apoyo de fuego para que el regimiento se repliegue y al cabo ¿quién lo va a apoyar? no sé él quedó en apoyo de repliegue bueno si yo voy a pedir permiso para ir a buscarlo al cabo me van a decir no ya con los cohetes fue suficiente agarré el helicóptero puse en marcha la turbina y me fui para el lado del Monte Dos Hermanas a buscar a ver si encontraba estos chicos que habían quedado aislados en la parte cercana del Monte Kent cuando estábamos cuando estaba llegando los veo a 15 hombres eran que venían replegándose mirando hacia el lado de los ingleses disparando con un detalle somos tan disciplinados que el bolsón portaequipo no se abandona entonces venían replegándose con el bolsón portaequipo colgado en la espalda yo me acuerdo aterricé la MAC estaba al rojo vivo de tirar para procurar que bajen la cabeza a los otros y no me los maten a estos este diciéndoles que tiren el bolsón portaequipo y que suban el helicóptero es para 11 ellos eran 15 entonces vos decís bueno a ver a quien le digo que no suba que imposible tiren todo lo que tengan y ustedes dos se suben arriba de este esquí ustedes lo agarran de los pelos que no se me vayan a caer y ustedes dos se me suben arriba de este esquí y de este lado lo agarran de los pelos que no se me vayan a caer entonces se fueron los 11 adentro y 4 parados arriba de los esquíes replegándonos de la zona de combate llegamos a Puerto Argentino los dejé en su lugar con el resto de su gente con la gente del 4 y nunca más los volví a ver nunca más para gran satisfacción hace un año y medio atrás aproximadamente dos años me llamó el cabo pinguli este este que quería tomar contacto conmigo le digo y vos quien sos y si usted se acuerda jefe el que le llevaba los corderos cuando quedó que cuando nos estaban pasando por arriba los ingleses usted se volvió a buscarnos y nos sacó a todos para que no nos pasen por arriba yo no te puedo creer que sos vos me dice si 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 lo quiero invitar a que venga a comer un asado con nosotros me tomé un micro y me fui a Montecasero estaban los 15 soldados en la terminal de micro este esperándome me trataron fui a comer asado fui con el intendente realmente me emocionó volver a verlos me encantó volver a verlos y bueno esas son parte de las historias agradables de la guerra y del post Malvinas y del post Malvinas es el post Malvinas Guillermo en alguna oportunidad de todas las misiones que llevaste a cabo te pegan en el helicóptero te llegan a metrallar o algo con la cara que puso esta radio con la cara que puso ya lo dijo todo a ver si en una oportunidad justamente cuando salíamos de sacar los cohetes del Monte Kent el helicóptero fue impactado averiado yo dije si el general tras que no teníamos la orden se llega a enterar de que me rompieron el helicóptero me mata los suboficiales a quienes yo los quiero terriblemente porque han dado siempre lo mejor de sí mismos terminaron arreglando todos los agujeros que tenía le pegábamos las láminas de aluminio papel de aluminio y arriba de las láminas de papel de aluminio con una esponja con pintura pintábamos el papel de aluminio con una esponja con pintura por eso digo se ha hecho mucho más de lo que se podía hacer con los medios de los cuales disponíamos y gracias a Dios la riqueza más grande que tiene nuestro ejército o que tenía nuestro ejército es la parte humana tanto los soldados como los suboficiales y como los oficiales si me dicen todos eran así en todos lados se cuecen habas en todos lados hay gente buena hay gente que no es tan buena y hay gente que es mala lo bueno es aprovechar los tiempos de paz para detectar quienes son los que no van a lograr hacer lo que tienen que hacer que hoy en día hay técnicas como para poder saber quien es el que va a seguir adelante ante una situación límite y quien no tal vez en aquella época no la sabía esas técnicas y era más vivir sobre la marcha ver que es lo que pasa y después ver cual es el resultado las miserias humanas existen en todas las guerras no es una cosa criticable vuelvo a repetir la diferencia entre el valiente y el cobarde es que uno logra superar el miedo y sigue adelante a pesar de tener miedo y el cobarde se acurruca se atemoriza y es incapaz de mantener una situación por el temor que tiene es más fuerte el miedo que la necesidad de lograr el objetivo o lograr sacar adelante algo que tenga más valor que su propia vida en definitiva son las posibilidades humanas ¿no es cierto? aquello que el ser humano puede vencer en determinado momento como el miedo y bueno y algunos no pueden hacerlo sí quiero aclarar algo si ustedes me lo permiten tengo grandes amigos en el ejército tengo grandes amigos en la marina y tengo grandes amigos en la fuerza aérea y a veces en cualquiera de las tres fuerzas se pueden llegar a hacer cosas que no son precisamente lo mejor para la institución lo cual no significa que la institución sea mala o sea buena hay excelentísima gente en las tres instituciones por hablar de fuerzas armadas si hablamos de fuerzas de seguridad tuvimos a una tropa especial que yo la quiero terriblemente que son los alacranes tengo un gran amigo dentro de ese grupo que es el viejo Pepe yo le digo cariñosamente el viejo Pepe porque realmente es un señor es un excelente soldado es decir gracias a Dios por donde he pasado he tenido una excelente relación con todo el mundo Capitán que ya se poco acercamos al final de la guerra ahí por el a partir del primero de junio dos, tres ya con la nieve el frío mucho más intenso supongo en ese momento más allá que el frío de Malvinas fue casi del 2 de abril digamos con tantos con tantas misiones usted recuerda el número de misiones que hizo allá en la guerra lo tiene documentado lo tiene un aproximado para que la gente tenga dimensión fueron aproximadamente 150 horas de vuelo en combate y eso es una enormidad estimo hay que pasarlas todas y cada una supongo que de 150 a 149 en un peligro permanente como las contantes a mi me dejó muy impresionado la de los cohetes es algo es algo impensado para alguien civil que no pasó una guerra supongo hasta un soldado yo creo que para cualquier ser humano es algo difícil de sobrellevar cualquier ser humano porque convengamos que detrás de un uniforme hay un ser humano o sea primero fue ser humano primero fue un señor y después se hizo militar entonces si no tenemos la capacidad de tener gente que sea que tenga el don de gente entonces tenemos malos militares somos todos seres humanos sufrimos sentimos pasamos exactamente lo mismo todos unos tienen un uniforme y otros no lo tienen algunos tienen ese don que puede ser el de liderazgo otros tienen el don de seguidores que también es importante y los buenos seguidores son los que ayudan a quienes tienen el liderazgo a ver cuáles son los próximos pasos a seguir el buen seguidor leal es tan necesario e importante como el buen líder y el trabajo en equipo es lo que lleva al éxito de cualquier cosa en una empresa en un ejército en lo que fuere el general que veo que allá en Malvinas era teniente coronel y fue jefe del grupo de artillería transportado 4 una vez me dijo que en Malvinas se veía de todo y gente que acá en La Paz oficiales y oficiales y soldados incluía todos gente de acá en La Paz se comía a los chicos crudos en la guerra no demostró tal cosa y soldados que acá eran de muy bajo perfil en la guerra hicieron lo indecible así que nada es como parece muchas veces inclusive mi querido amigo de Franco que fue jefe de Poltroñeri en Malvinas él decía acá el poltro era uno más y allá hizo lo que todos sabemos por eso el soldado Poltroñeri tiene la más alta condecoración que tiene un soldado raso en la historia argentina ¿se acuerda de la última misión suya? ¿cuál fue allá en Malvinas cuando se acercaban supongo los el último día ¿cuándo sucedió eso? la caída sí, sí, sí la caída fue el 14 de junio ¿nos puedes relatar ese episodio? bueno el 14 de junio convengamos que a todos nos ordenan ir a nuestras aeronaves poner en marcha y prepararnos teníamos que llevar los helicópteros a la zona de si mal no recuerdo era la recta del hipódromo y aterrizar en ese lugar supuestamente para iniciar un o por lo menos fue lo que todos creímos iniciar un embarque de las tropas nuestras para iniciar un contraataque porque ya los ingleses estaban en el monte Kent avanzando y entrando por el corredor de Modybrook cuando ponemos en marcha y aterrizamos en ese lugar lamentablemente ese lugar estaba infectado de tropas británicas nuestro jefe nos dio la orden de no intentar hacer absolutamente nada que la orden era entregarnos y lamentablemente así fue como caí prisionero fui caí prisionero ahí después fui al aeropuerto de Puerto Argentino durante unos cuantos días antes antes de ir al aeropuerto perdón después de estar en el aeropuerto empiezo a llevar a la gente nuestra para embarcar en el Canberra que supuestamente los iba a traer de vuelta y cuando estaba por embarcar tuve un cambio de palabras con un soldado británico por una actitud muy poco honorable con un soldado mío con un suboficial Corsini con Carlito Corsini que pero no se escucha Carlos le dio una orden a Corsini en inglés y Corsini habla muy bien el castellano pero inglés no mucho entonces como no le cumplió la orden lo agarró de los pelos y a mí me sacó de las casillas lo agarré en inglés entré a las trompadas eso me costó tres costillas rotas y ir a parar a un corral de corderos durante un par de días después me sacaron de ahí me metieron en una cámara en un en el galpón de la Volcanist and Company donde me encontré con mis amigos los comandos que también habían recibido el mismo trato preferencial y de ahí nos metieron a a un este en un helicóptero Chinook en un CH-47 nos llevaron a San Carlos estuve un mes prisionero de guerra en San Carlos iba cada dos tres días a interrogatorio para tratar de obtener información después de ahí fui quince días al buque San Edmond y bueno y después se ve que no me soportaron más y me dejaron en en Madrid gente mandaron de vuelta a casa yo supongo que durante tu estudio o siendo oficial en actividad enseña muchas cosas Manuel para muchas cosas pero como como se siente un oficial argentino ser prisionero de guerra como lo sentiste en tu caso mal muy mal muy mal porque a ver vos jugas al fútbol con esta panza que no persiga he jugado he jugado al básquet al básquet si he jugado vos jugabas para ganar o para perder siempre para ganar en la vida uno hace cosas para ganar yo cuando fui a la guerra fui a ganar cuando me tocó perder me sentí tan 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 mal porque no me gusta perder soy un mal perdedor no me gusta perder me gusta romperme el alma para lo que tengo que hacer me gusta ser el mejor no me gusta ser segundo ni tercero me gusta que lo que hago me pueda destacar suena medio feo ¿no? no no porque yo detesto yo detesto la premisa lo importante es competir a ver como soy muy bruto porque la verdad es eso soy muy bruto necesito forzarme el triple que los demás para lograr mis objetivos entonces necesito estar permanentemente leyendo estudiando ahora estoy yendo a la facultad porque quiero aprender otra cosa más y estoy yendo a la facultad y yo veo que leen los libros y agarran todo al vuelo y yo voy a la tercera vez que leo el libro y de repente se enciende la luz así y así es decir soy muy bruto necesito leer mucho más que los demás para aprender pero tengo un apellido de descendencia vasca y los vascos no por lindos logramos el objetivo logramos el objetivo porque somos bastante perseverantes mi apellido en realidad es de origen vasco francés y no sé si será cierto o no pero la realidad es que soy bastante persistente o sea no me gusta perder si perdí hoy mañana vuelvo si perdí mañana pasado vuelvo y hasta que logre la victoria estoy esperando el día en que pueda volver vamos a volver ¿qué estás estudiando? estoy estudiando coaching y liderazgo mira que interesante ni más ni menos esto tiene que ver con el post Malvinas también esa posibilidad y esas ganas yo creo que hay que superarse día a día sí bueno tenemos mensajes como siempre de la gente a ver si Barbie y yo voy a aportar algunos después bueno antes que nada quiero mandar un beso grande que está ahí escuchando en la oficina a Barbie Velos una compañera del tercer piso así que te mando besitos y ya está ya está te pasé el saludo contenta perdón ¿quién le manda besitos a quién? Barbie a Barbie ah está bien es el es el código o sea es Barbie Barbie bebé este bueno después quiero mandar un beso a Amelia Batisteza Rocío Lozada Samantha Lozada Hernán Baume Ricardo Chalvez Elvio Romero Ángel Cáceres Miriam Lasteza Marta Ondere Alejandro Estefan Beatriz Freite Álvaro Tomás Patricia Rodríguez Rodrigo Valdés Tomi Ojeda Nicolás Báez Sonia Dalmazo Héctor Ponce Marcos Calduch Irina Morari Melisa Garbosa Nico Pérez Juan Domingo Frías Carlos Corcini y aclaro que nos están escuchando desde España así que le vamos a mandar un beso grande a Erika Roja Filártiga Adrián Cascón Victoria Cascón Mirta Fins Ingrid Roja Filártiga Eduardo Rodríguez y Sofía Rodríguez como dijimos empieza un nuevo programa detrás nuestro o a continuación nuestro mejor Sí A ver Este señor Ah Estábamos Perdón Primero aclaramos que la entrada Norberto Basáez quería comunicarse pero tenemos unos problemas de líneas telefónicas Usted que escucha el programa frecuentemente sabe que es muy complicada y hoy bueno y hoy no no tenemos línea telefónica pero seguramente después del programa porque Basáez quería aclarar algo que Graciela no sé si Yo se lo comuniqué recién Ah Se lo comunicó y después Norberto Norberto después que termine el programa te voy a llamar así se ponen en contacto y lo hablan Listo Bueno Guillermo el capitán Anaya va a decir algo Norberto Primero vuelvo a repetir lo que dije hace un par de minutos atrás Tengo infinidad de amigos en la Fuerza Aérea Argentina Admiro a todos los miembros de la Fuerza Aérea Argentina y cuando yo dije que se me negó el combustible para una misión de combate es una realidad guste o no guste la realidad también es que con quien hablé que fue el vicecomodoro Pedroso fue el que me comunicó que no me daba el combustible porque el combustible que había en ese lugar era para los aviones de la Fuerza Aérea y que lamentablemente nadie le había comunicado a él que me tenían que entregar el combustible para esa misión no es un tema absolutamente personal de nada de ninguna característica creo que todos tenemos órdenes todos tenemos misiones y las órdenes son para cumplir no va en contra de ninguna persona de la Fuerza Aérea no es para que se lo vayan a tomar como que es algo personal jamás he tomado las cosas en forma personal vuelvo a repetir el señor vicecomodoro Pedroso fue el que me dijo no le doy el combustible porque lo tengo reservado para mis aeronaves y la orden que debió haber llegado de Puerto Argentino cuando se me impartió la orden de iniciar esa misión de combate no fue transmitida al vicecomodoro Pedroso motivo por el cual no me dieron el combustible sin más te mando un abrazo y bueno espero que algún día nos conozcamos bueno aclarado por parte del capitán Anaya bueno después como dije a acá al aire a Basades yo no puedo hablar con vos Norberto porque estaba al aire obviamente pero también me gustaría que si tienen ganas se comunique para que no quede desparejo y no tengas tu respuesta querido Basades así que bueno dicho esto seguimos con con el desarrollo normal de la forma del programa y me gustaría capitán Anaya que 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 como fue ese regreso en el barco y como fue su llegada acá a Madrid ¿no? habías dicho o entendí mal como te habían dejado en Madrid no te quería más algo así dijiste si si en Madrid en Madrid no en realidad la orden era que todos los que estábamos prisioneros fuéramos reintegrados se nos llevó a Madrid en Madrid desembarcamos en el muelle de Aluar de ahí nos estaban esperando micros que nos llevaron a Trelew a la base aeronaval de Trelew en la base aeronaval de Trelew había aviones esperando y nos llevaron hasta Palomar en Palomar en el caso personal mío estaba un micro del batallón de aviación de combate 601 esperando llegamos de noche yo llegué con mis suboficiales y yo era el único oficial prisionero de la aviación así que llegamos de noche llegamos nos fuimos al micro fuimos hasta el batallón de aviación estaba la banda esperándonos con la marcha de Malvinas toda la unidad formada rindiendo honores lo cual creo que fue una algo como para no olvidarme nunca en la vida y se los agradezco infinitamente ¿y estabas allí de ruedas esperando que dejaste cuando te fuiste? no la volví a ver nunca más esa silla ¿tu pierna? bien mi pierna recibió cuatro cinco operaciones más después de la guerra pero la sigo controlando yo ella no me controla a mí y antes afuera de ir hablábamos ¿no? pero como dolor nos habías dicho mucho dolor durante toda la guerra digamos engancharnos yo creo que el dolor tiene un umbral tiene un límite cuando supera ese límite es como que hasta te diría que es como que desaparece pues ya cuando es excesivo el dolor entra entra como en estado de anestesia ¿sos consciente que en algún momento tal cual lo reafirmás no te dolía o en alguna misión has sentido un dolor con el cual pensabas que podía llegar hasta abandonar porque creo que abandonar en tu léxico no entra pero no, no, no no, no realmente nunca un dolor insoportable que dijiste no puedo más nunca nunca vi como imagen primaria el dolor por sobre lo que tenía que hacer es como que no recuerdo realmente haber tenido dolor mientras estaba cumpliendo alguna misión ¿y la desmabilización? eso sí es doloroso y bastante doloroso y lamentablemente no hay cura no hay medicación para eso la mejor medicación es la que están haciendo ustedes el día a día seguir adelante el día a día luchar el día a día mostrar la realidad de las cosas que sucedieron mostrar que Malvinas no fue un par de destaqueos de soldados Malvinas no fue dejar sin comer a la gente Malvinas no fue una locura de alguien en particular Malvinas fue un sentimiento es un sentimiento es parte del territorio nacional y debe continuar siendo parte del territorio nacional más allá si hay gente que dice que bueno pero dos islitas así no importa bueno es como decirme a mí que el departamento que yo tengo es una porquería que no importa porque es tan chiquitito que al lado de la ciudad de Buenos Aires en realidad es una basura yo amo mi basura y en el caso de las Islas Malvinas no son basura las adoro las quiero quiero que sean de mis hijos quiero que sean parte del territorio nacional argentino como lo fueron toda la vida y que no se les ocurra a ninguno de los que dicen ser argentinos olvidarse que hubo 10.000 hombres que dieron su vida para tratar de recuperarlas entonces que por respeto a los 10.000 hombres y a los que han muerto de esos 10.000 hombres sigamos peleándola a ustedes que no estuvieron en la guerra y que mantienen una guerra la guerra nuestra duró un par de meses la guerra de ustedes vamos a cumplir 30 años y la siguen peleando entonces es tanto o más valorable la guerra que llevan adelante ustedes que la que tuvimos que combatir nosotros desde ya en nombre de los 10.000 hombres que combatieron en esas islas se los agradezco cuando hoy hablaste mucho de tus hombres todo el tiempo mencionabas a tus hombres como como era esa formación en tu nave vos tenías tu mecánico recordás los nombres de ellos me gustaría que los digas para que hablaste tanto y tanto esos ojos el gordo magio era el cabo primero magio pero para mí era el gordo magio un gran chico una excelente persona un tipo con un corazón de oro un tipo que yo creo que si le dicen matar al perro este no es capaz de matarlo porque es tan buenazo que no no es capaz de hacerlo el militar no por ser militar es una mala persona a veces hay que cumplir misiones y hay que cumplir órdenes que uno no quisiera hacerlo y tal vez hasta me diría que podemos llegar a ser un mal necesario porque tenemos que hacer cosas que tal vez otros no quisieran hacer el gordo magio al igual que todos mis suboficiales los adoro los quiero han sido el puntal de lanza para que yo cumpla con mis misiones hubo alguna vez siempre se dijo que el mecánico está para mantener la aeronave y no para volarla y yo decía y si a mí me matan ¿qué hace el que está sentado en el puesto de copiloto si no sabe volar? ¿deja que mueran 11 más que vienen atrás? tantas cosas he hecho mal en mi vida que otra fue enseñarle a volar a mis mecánicos para que si a mí me mataban en vuelo ellos pudieran aunque sea aterrizarlo y salvarse además de la guerra cuantas guerras individuales también cosas que uno en el ejercicio de la guerra uno va aprendiendo y con las que va peleando cotidianamente esta es una de ellas por lo menos poder transmitirle ese conocimiento a tu mecánico para que en caso de muerte del piloto ellos no no mueran porque si creo que son esas pequeñas guerras que se van llevando adelante en lo chiquitito vos sabés que ahora me viene a la mente otro tema y juro que cierro si ustedes se acuerdan que en la segunda guerra mundial hubo un piloto que fue alemán que fue derribado que le amputaron la pierna para que no muriera quemado adentro de la aeronave que volvió al hospital le hicieron una pierna ortopédica volvió a volar con la pierna ortopédica volvió a ser derribado y la segunda vez se salva porque logra desengancharse la pierna ortopédica que otra vez le queda trabada en el avión un genio un maestro entonces cuando uno dice a ver ¿qué te pasó en la pierna? no, yo me perdí 15 centímetros de fémur y por 15 centímetros de fémur que te lo reimplantaron vos no vas a poder volar creo que es una lección de vida que tenemos que aprender por eso mi admiración a este gran veterano de guerra que está nunca se lo pude decir personalmente pero como dije en un comienzo tengo muchos amigos en la viación me había olvidado Carlitos Corsini y hay tantos otros así que cerramos el programa yo Capitán Guillermo Anaya toda mi admiración por toda la lucha que hizo y por todas las desobediencias que gracias a Dios tuvo para seguir glorificando esa aviación de ejército Graciela lo que quieras y va a cerrar usted el programa diciendo lo que tenga ganas muchísimas gracias por haber estado muchísimas gracias por todo lo que hiciste en el 82 sabes que te respeto muchísimo por todo eso que hiciste y bueno y gracias por venir al programa y por estar siempre con nosotros y ahora sí cerramos lo dije hace dos minutos nosotros peleamos una guerra que terminó hace muchos años por la parte armada dejamos una puerta abierta para una negociación ustedes hace casi 30 años que vienen peleando esa negociación gracias por 30 años de esfuerzo de sacrificio de que se les cierre las puertas en la cara en más de una oportunidad y a pesar de eso golpear otra puerta para que alguien nos escuche gracias por seguir adelante no manden comida no manden medicinas no manden nada Somalia mandenlo a Tucumán no manden ropa no manden más dinero no manden nada a Sarajevo mandenlo a Santiago del Estero pero manden maestros si manden muchos maestros a la ciudad oculta y a las malvinas